para que cuando te sientas sola y para adelante un poquito por allá saca para el lado no saca para adelante ahí en frente está si no tenemos albete este es el lago de donde el lago de papilla se supone que no este es la gafetera ay madre santa ay mire la compuerta allá arriba está donde la cosa azul esa azul aquello allá mira aquello aquello al lado de los de azul aquello ese es el 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 la que la compuerta la compuerta oh my god esto esto no es un lago es como todo aquello 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 es supone que va a nuestra casa oh my god mira oh my god ahí está ahí holy 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 shit lo ven oh there was that blue thing that you seen back there eso es lo azul que vimos allá a través de la buisina oh my god eso es el water